Moro. Primero, vuelve estos cruces que a mí me encantan tanto, Jorge Rial contra Marcelo Hugo Tinelli. ¿Por qué? Porque el cantando, que ya tiene fecha de final, habíamos dicho que terminaría la final del cantando, sería el viernes 13, jueves 12 o en su defecto viernes 13. Ya tiene fecha de final y el cantando 2024 y ayer, perdón, el jueves, el viernes no, el jueves, tocó su piso, hizo su marca más baja de rating y ya a esta altura la verdad es que poner un titular preocupación, ya la preocupación ya está. A ver, la preocupación era las primeras semanas, los primeros días, a menos de un mes de que termine, la verdad, no les preocupa nada. Si lo terminaron de hacer es porque hay auspiciantes, hay gente que tiene un compromiso por y para cumplir contratos de cosas, ¿no? Pero la verdad es que no, 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 no hace falta ya pegarle patadas a Tinelli con respecto a un rating porque ya está. Ahora, vamos a ver, porque en rating promedio del cantando 2024 ya con la vuelta de Flor Peña en la conducción y eso, hizo un promedio de 1.5, 1.5 de promedio. Riel también anticipó más cambios en el canal que podrían afectar directamente la permanencia de Marcelo Tinelli en América TV. En uno de los comentarios advirtió, en la nueva etapa de cambios que se viene en el canal América, la continuidad de los productos de Tinelli corre en peligro. Lo dijimos nosotros acá a mitad de año que Marcelo no está, o en todo caso que la gente de América no está contenta con el desempeño de Marcelo este año porque fue un fracaso todo. No tiene ganas de trabajar él y la verdad, los productos de Marcelo vienen con su cara siempre frente a la pantalla. Y que Marcelo haga un producto y que no lo conduzca él es al pedo porque, a ver, Marcelo tiene que estar frente a cámara. Cumplió con él bailando, lo cumplió, eso sí, lo hizo él, pero se la patinó toda, se la gastó toda. Yo me acuerdo, porque estaba mirando videos de peleas del año pasado, era un tremendo estudio para lo que era el desempeño de América TV. En un print time, Marcelo se gastó toda la plata y resulta que este año, sin la pauta, con Milley en el gobierno, pensando que iban a estar todos a favor de la plata que entraba por masa, la plata no entró y este año están a la deriva, es una pobreza absoluta, porque, bueno, confiaron. Está bien en confiar, en tenerse fe, en tenerse... pero, claro, se están encontrando con un panorama desolador que este año, en vez de poner pantallas LED atrás de los jurados, hay una chapa roja. Ahí te das una idea de cómo terminó Marcelo en América con una proyección de que, bueno, de que iba a haber plata o que iba a sobrar plata y que la plata no está, entonces Marcelo dice ¿Ustedes piensan que yo voy a gastar de la mía? Ni en pedo, gasten ustedes. Y el canal dice, no, ay, bueno, entonces yo no trabajo. ¿Me entendés? Entonces, así estamos. Entonces, Marcelo le soltó la mano a América y América no lo necesita más. Y tiene sentido también, no es que es algo loco. Está bien, no pasó como tenían ellos proyectados para este 2024. En la nueva etapa de cambios que se viene en América TV, la continuidad de los productos de Marcelo corre en peligro. Solo cuenta con el respaldo de Vila, quien en ese nuevo esquema solo quedaría como presidente y relegado de las decisiones de programación. Acá lo que hace Rial es subir en rating. Igual, ojo, acá el muerto se ríe del desgollado. O quiere Rial que busquemos, no lo defiendo a Tinelli. Pero, a ver, él se fue de América con TV Nostra con 0.2. A ver, no lo defiendo a Tinelli, pero, a ver, si Rial se despidió de la tele con honores, con aplausos, con una mega despedida en un teatro lleno de gente que lo aplaude y lo venera y terminó con 20 puntos de rating su carrera en la tele, está bien, críticalo, no pasa nada, la gente te va a apoyar. Pero estamos hablando de una persona que dijo, me voy porque choqué una Ferrari y me da vergüenza en lo que estoy haciendo. Convengamos de que tampoco, está bien, aprovecha para matarlo, pero lo otro tampoco es que hizo un buen desempeño en sus últimos años. Lam, acá está el promedio de Lam, y después abajo, cantando 20-24, 1.5. Además, la Copa América fue otro revés en la carrera de Marcelo frente a América TV, aunque la cadena prometió una gran cobertura del evento, la realidad fue distinta. La programación especial, encabezada por Tinelli y su primo El Tirri, ni siquiera salió al aire. Como comentó una fuente anónima, era tan malo que ni siquiera se animaron a que alguien lo viera. Bueno, bueno. Lo que sí, en enero, en enero, en América TV, Marcelo va a poner al aire su reality. ¿Vieron que en un momento una plataforma lo iba a comprar, que creo que era Prime Video? Y que eso quedó en la nada, eso quedó en la nada. Bueno, Marcelo dice, lo grabé, lo grabé, lo subo, lo muestro. Así que aparentemente en enero eso va a estar mostrándose en la pantalla de América. Para que vean, esto fue un rating del jueves. El jueves hizo 1.5, pero el viernes hizo 2.1, subió un poquito. Los ratings más vistos del viernes. Telefe Noticias, 8.3. Melisa, 7.9. Pasión Prohibida, 7.2. El noticiero de la gente, 6.4. De Flor, La Conquista con Guido Casca, 6.4. Margarita, un fracaso, ¿eh? Nadie habla del fracaso de Margarita, 5.7. Lamb, 2.2, una noche muy baja. Bendita, 4.3. El Cantando, 2.1. Intrusos, 2.4. Bienvenidos a ganar, 2.6. Tele Noche, 5.5. Los 8 Escalones, 5.4. Continuamos, por favor. A ver. ¡Gracias!